Hola, estamos acá ya con la gente acá preparados para hacer el acústico, el acústico, pero no sabía como decirlo, ahí me dijeron eléctrico, acústico, así que quedamos, medio enchufado pero la mayoría, un gran porcentaje de acústico. Está bien, va a ser sorpresivo, para que estén ahí escuchando, así que se chupan con lo que va a ser, ¿no? Sí, 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 sorpresivo, nuevo para nosotros. Bien, cuénteme algo que están ahora preparando, ya tienen fecha. Bueno, sí, estamos laburando para las fechas que se vienen, estamos en 19, en San Nicolás, con la gente de Valkyria, que vamos para allá, dos bandas más invitados de ellos, de allá, de San Nicolás, de ahí cerca, de Buena Onda, la gente de Buena Onda, así que tocaremos medio tardecido, tipo 2 de la mañana, bien, tranqui, y el domingo, bueno, esta fecha, si tiene semana para mí va a ser bastante, bastante fatal. Pero, bien, bien, 19, el 26, el Moreno, con la gente de Quisofrenia, vamos a estar en Moreno, en Clásico Rock, Clásico o sea, pasa por casa, levanta gente, y sigue levantando gente, vamos a todo para acopar, gracias a Moreno. Buenísimo. Y después, bueno, cerraremos el año, el 30 de diciembre, en Callano, en Cultura, no, era Cultura Pop, ah, le cambiaron el nombre, Oeste Rock, ahora sí, Oeste Rock, en frente de Jessy, ahí al lado de Kabul, o sea, Jessy lo conoce todo el mundo, más allá de ir a verlo, ¿no? Patricia, gracias por venir a hacer el aguante. Bien, sí, bueno, vamos a ver. Eh, la anterior vez habían venido todos, creo que... No, no. Bueno, nosotros no. Así que vayamos presentándose. No, vos, yo no vienes. Sí, venimos nosotros tres. Sí, venimos nosotros tres. Sí, señor. Bueno, presentate para... Bueno, yo soy Gabriel, el guitarrista, el autor. Gabriel Serpente. Gabriel Serpente. Gabriel Serpente. Bien. Gabriel Serpente. Y bueno, ¿qué más? Carlos Villavicencio. Carlos Villavicencio, primo del dueño de Villavicencio. No me delates, quiero sentir el rigor de la vida. No parece que toma agua, eh. No. Agua así, limpia, no sé. Franco Chacoma, en la batería. Chacoma, en la batería. Ramón López, guitarra de y vos, por ahora. Por ahora. ¿Pensás abandonar o te quieren sacar? No, si no lo abandoné, si no lo abandoné por letal, no lo abandono nunca más, luego acá más. Ese es el proyecto de siempre y le vamos a seguir dando siempre ese puntapié que necesita para salir adelante. Bueno, algo más de, o sea, están proyectando. Y estamos proyectando el disco nuevo, el disco nuevo, o sea, lo que están escuchando ahora era Masticando el Morbo, el primer tema del disco fundido, lo grabamos ahora, lo sacamos en el 2010. No, ahora es en abril, el 2011. Lo que pasa es que lo veníamos grabando de hace rato, viste, o sea, se fue complicando un poco con un tema monetario, más que nada, porque lo sacamos nosotros, independiente. Sí. Y, bueno, estábamos laburando en lo que va a ser el disco nuevo, que en ese momento era otra formación no trabajista, Luis Benítez y Raúl López, mi hermano, grabando las baterías. Ahora entró Franco y Carlos y bueno, estamos armando el tema nuevo un poco más extremo, o sea, un poquito más fuerte, viste, más simple en cierto sentido, pero en otro sentido, más polenta, viste, más simple, pero más polenta. Vamos a ver qué onda, qué pasa y grabaremos, si Dios quiere. Práximamente. Práximamente en el verano, ya empezamos a hacer los demos y a ver cómo podemos hacer, a desmediarlo y bueno, a ver si a mitad de año se puede llegar a mezclar. ¿Y estaría saliendo para fin de año ya? Seguro, 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 fin de año ya tenemos el nombre y todo. Peleando. ¿Cómo se llama? Peleando. Peleando. Ah, bien. Señor, es muy representativo. No se nota ni un poco, no hace música pesada, ni se nota. No, no, ni a palo. Ni a palo. Está bien. Práximo, tranquilo. ¿Algo más o sea que quieran seguir comentándole a la audiencia? No, que escuchen los temas, que se metan en el Face, que estamos a pleno con el Facebook, todo lo del anterior disco, todo lo que quieran saber, métanse que sin discriminar a nadie, a todos los aceptamos como amigos y no hay ningún problema en que sepan qué es lo que hace la banda, o sea, estamos ahí todo el tiempo chateando con la gente para explicarles qué es lo que hace la banda, cuál es la ideología de la banda y cuál es la música que estamos haciendo, estamos colgando los temas todo el tiempo en el muro de la banda y bueno, sacándolo a flote, o sea, sacándolo dentro de lo que se puede, lo que internet te da la posibilidad, así que bueno, nada. Hacer difusión personalmente de ustedes. Sí, 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 totalmente. No tenemos managers, o sea, somos nosotros. Todo artesanal. Todo artesanal y bueno, tratamos de salir todo bien, lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos. Pero bueno, internet te da una posibilidad extra que por ahí en otro tiempo no se conseguía. Claro, sí, porque el tema de que, o sea, difundir, era más hacer un show, hacerte conocer ahí. Mucho más limitado. Y ahora, o sea, tenés la posibilidad de subir cosas a internet y gente que te va escuchando. Todo el tiempo. Y bueno, el programa, este, el programa también. Radio en el. Escuchame. Sí. Todo, vía web. Vía web. Todo vía web. Hueveando, estamos hueveando. Estamos hueveando. Acá vivimos hueveando. Claro, no solo tenés la posibilidad de que te escuchen de acá de Argentina, sino de otros lados también y eso está bueno. Totalmente, totalmente. Siempre hay un e-mail o siempre hay algún mensaje privado que te mandan que te dicen ¿Qué onda la banda? ¿Cómo viste de afuera no? Siempre hay uno que se está hablando con gente de Jujuy, o sea, gente que realmente se interesa, o le gusta la banda o quiere saber algo más de la banda. Y bueno, es una muy buena herramienta. Aparte, el under está en el interior del país, está muy fuerte. El metal under va como lo más. La verdad que sí, me han comentado muchas bandas que por ahí van a tocar allá en parte del noroeste, se van para el sur y te van diciendo. O sea, el público es muy de responder. Y hablar. Porque, o sea, no tienen tanta movida como tenemos acá. No. Acá, cada fin de semana tenés varios shows para ir a ver. Ya te digo. Ya tienen una o dos. He tenido la posibilidad de ir al sur, gracias a Dios, un par de veces y te cruzas con la gente que te dice loco, yo vengo de tal ciudad. Ah, buenísimo. No la conozco. ¿Dónde es? Acá 300 kilómetros para allá. No me jodas, 300 kilómetros. Acá no hacemos 300 kilómetros ni en pedo para ir a una banda, ¿me entendés? Acá la hace 30 cuadras. 30 cuadras. ¿Dónde toca? No. Teatro colegiales te queda tras mano, loco. Y mucha gente no va porque no quiere viajar. Aparte, ya el calzado te puede recitar y no quiere ir, ¿no? Ya se hace 300 kilómetros por ahí, loco. ¿Qué va a ser? Totalmente valorable. Un respeto, el respeto acá nos quejamos de lleno. De lleno. Sí, sí, hay que aprenderlo, hay que aprender todo el tiempo. Sí, porque también, o sea, yo te digo, el tema de que el público también de una respuesta hacia la banda, porque el tema no es ir a ver a tus amigos y después irte. Claro. Y dejar a las otras bandas. Claro, y no escuchar la banda. No le dan la posibilidad de que la banda te pueda gustar o no. Claro. Si vos no te das la posibilidad de escuchar. Totalmente. Te vas a escuchar o algo, claro. Eso, igual, mucho de eso tiene que salir de la banda, o sea, tiene que salir de la banda el hecho de hablar con la gente y de comentarle qué es lo que están haciendo los otros pibes que están tocando en las otras bandas que vos, en la fecha donde estás tocando vos. Claro. O sea, si vos le decís a alguien, o si no hablas de nadie dentro de la fecha, no le agradecer, porque uno tiene que agradecerle tocar con uno en una misma fecha, ¿no? Si no hablas nada de la fecha de las bandas que están tocando con vos, nadie se va a interesar, si te escucha y te dice, ah, claro, entonces le gusta, bueno, por lo menos lo voy a ver un rato a ver por qué, o sea, a ver por qué lo estás nombrando, ¿entendés? Entonces, bueno, si hay buena onda, y siempre, ¿no? Siempre hay buena onda, es raro que haya una onda, ¿entendés? Entre las bandas. Claro, más cuando organizas fechas. Es raro, es raro, nosotros siempre estamos tocando con más las amigas, loco, siempre. Lo pasás siempre bien. Pero sí, yo te digo, o sea, he ido a varias fechas, como voy a cubrir mucho, el tema de ver que una banda termina, salió y se llevó a la gente. Y después vos decís, loco, pero hay otras bandas que van a seguir tocando, y entra un grupito que es el amigo de la banda que va a tocar ahora. Claro, los amigos de la banda que... Entonces, eso es lo que a veces yo me da bronca, porque decir, loco, hagan el aguante a todas las bandas, porque es esa la posibilidad. Pero no solo de ir a ver bandas de afuera, y nada más, porque hay que darle el apoyo a las bandas de acá. Claro, eso sí. Totalmente bueno. ¿Algo más quieren...? Aguantemos el metal, ya quedó claro. Es seguro, esa sí. Sí, 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 loco, o sea, aguantemos el metal, el metal que estamos haciendo nosotros, que por algo estamos yendo a la casa de música a comprar las cordas nosotros, no es que nadie, viste, te las regalan, no tenés... No tenés que estás esponsoreado. Banda Sander, no tenés ningún sponsor, el que te da la bata y todo lo demás, ¿por qué? Porque no vendés, o sea, no estás vendiendo tantas entradas como para que te digan, ah, claro, buenísimo, acá hay plata, entonces yo te esponsoreo porque me sale más barato. No, estamos, somos Sander, loco. No se lucra. No se lucra, estamos remando. Y bueno, no se lucra, y obviamente la estamos remando. Y son esas mismas bandas, somos las mismas bandas las que estamos pagando para ir a tocar con las bandas de afuera del día, ¿entendés? Y son las bandas de afuera las que están copando, obviamente al productor les conviene traerlas, está todo bien, no hay ningún problema. Pero hay un quilombo con eso, ¿por qué? Porque no te dejan, no te dejan. No te dan respiro para que vas a llevar las bandas de acá. O sea, después te dicen, me preguntaban el otro día, el metal para todos, me decían, loco, ¿por qué es tan cara la entrada? Que se yo, ¿a vos te parece tan cara la entrada? Por Facebook, le comentaba a una pega, ¿viste? Que está de amiga ahí en el Facebook. Y luego, ¿te parece cara la entrada, loco? Somos 40 bandas y todas de acá. No sé cuánto era que sale el metal para todos y vas y pagas 300 pesos para ir a una banda de afuera. Si vos me decís, Mayden, bueno, Mayden, tienen todas sus historias, o sea, todos, todos los días, pero vienen de Pirundin y de Morandanga, que solamente por ser de cierto país de afuera, lo van a agarpar. Y claro, vuelve a llegar un momento que dentro de tres o cuatro años no se pueda traer a la banda de afuera y nosotros vamos a estar en el mismo nivel que ahora. O sea, tenemos que seguir, ¿viste?, luchando por eso, peleando. Siendo que todas esas bandas hoy en día vienen acá porque saben que acá está la gente que va a ir a pagar la entrada. Claro, saben que acá. Exactamente. Desde allá. Y vienen a grabar su videíto. El DVD. ¿No? Igual. Totalmente. Hay que lucharla, hay que lucharla, hay que aguantarla. Totalmente. Desde allá. Desde allá y desde acá de Matanza Revené siempre el aguante. Al Metalander. Ya lo sé. Vos lo sabés. Lo sabemos y respondemos. Y respondemos. Ni hablás. Indio. No, nada. ¡Que la llama!